Contratos precarios y de corta duración son las condiciones que tienen que asumir los médicos MIR cuando comienzan a especializarse según el sindicato médico. Ofrecer unas condiciones atractivas. Si sabemos que no tenemos médicos, ¿por qué seguimos ofreciendo contratos de dos meses? Vamos a ofrecer contratos. Hay comunidades donde ofrecen contratos directamente de tres años. ¿Por qué nosotros no? Es uno de los múltiples problemas que afronta el Servicio Murciano de Salud, donde el déficit de profesionales preocupa cada vez más al sindicato. El tema de la sobrecarga laboral, la única manera que tiene de solucionarse es poniendo las plantillas que se necesitan. ¿Y cuáles son? Pues si ya sabemos que no tenemos sustitutos, pues donde tengamos que tener cinco médicos a lo mejor tenemos que tener seis, porque tenemos que cubrir vacaciones, tenemos que cubrir baja y tenemos que cubrir de todo. Una situación, aseguran, que está desembocando en la sobrecarga laboral de los profesionales, cada vez más exhaustos para poder realizar su trabajo con eficacia y satisfacción. Lo primero que se tiene que hacer es una planificación. Es decir, cuántos voy a necesitar y qué voy a hacer para tener la cantidad de gente que ya necesita. Desde luego hay que planificar las plazas mil, ¿no? Si resulta que con dos dermatólogos al año que formo no tengo bastante, pues a lo mejor tengo que formar cuatro. Por ello, desde el sindicato médico piden una mayor planificación y condiciones más atractivas a fin de hacer frente a las consecuencias del déficit de profesionales en el sector. Gracias. 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 Gracias.